...por Kobluchar, viene a ayudar en la subida de balón ante Tomic, sigue Rodríguez con la bola se ofrece y recibe ya Kleytaker, la pide interior Tomic Tomic, viene detrás a Rasko Katis, se la va a jugar Tomic, ahí se da la vuelta Tomic buscando el aro con la izquierda, el ganchito no, hay falta sobre el total, Tuncheri marcando a Rodríguez y él a pedir el bloqueo de Mirza Begic, agotando posesión, le quedan todavía 15 segundos al Real Madrid, Kleytaker con Begic Begic sobre Radulicha, se quiere dar la vuelta, Begic se levanta, el lanzamiento es de dos no va a entrar, el rebote se lo queda a Belichovic